Gloria a Dios, yo siento una presencia poderosa en este lugar, aquí hay gente que provoca la unción de Dios, aquí hay gente que provoca que Dios se mueva del trono, oh gloria a Dios, esta noche, esta noche hay un toque de queda espiritual, esta noche hay un toque de queda espiritual, yo me imagino que en el cielo en esta noche se está guardando silencio, porque hay gente que va a abrir la boca aquí, porque hay gente que va a adorar a Dios aquí de boca en cuello, provocando al rey del cielo en este lugar, Lucas, Lucas, oye, levanta tu mano, glorifica tu Dios, yo siento una unción poderosa aquí en esta hora, ay, 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 Padre mío, caro de Israel y su gente de a caballo, sigue moviéndote con poder y gloria, soplando como una nube extraordinaria en esta hora, Dios amado, Dios amado, imploramos tu nombre, en este lugar en el nombre de Jesucristo, Padre, muévete con poder y gloria, satura este lugar con tu gloria, satura este lugar con tu presencia, con esa gloria, con esa gloria abrazadora, con esa gloria que envuelve, Dios mío, queremos sentir tu pavo, queremos sentir, Dios mío, esa gloria que vamos abrazándonos en esta gloriosa noche, Dios amado en el nombre poderoso de Jesucristo, yo siento el pueblo en mute aquí, siento el pueblo en silencio, aquí hay demasiado pueblo, aquí hay gente que se va a mover a Dios, aquí hay gente que provocan a Dios cuando abren su boca, y cuando abren su boca, hay demonios que dicen, cuidado, hay que guardarse de luto, porque cuando esa mujer abre su boca es peligrosa, porque cuando, un cari, cari, salí, ay, 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 yo siento candela, estoy mirando brazas encendidas, sobre muchas mujeres y sobre muchos hombres aquí, yo no sé si vieron a este lugar y me echaron aceite, pero yo siento que aquí se mudó el cielo, en esta noche, levanta tu mano, ay, eco, aquí hay lugar para no, aquí está hoy, y ramas amaya, ay, 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 yo siento que en esta noche tiemblan los que hicieran las tinieblas, hoy en esta noche tiemblan los demonios, levanta tu mano, glorifica tu Dios, ay, 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 mira el diablo, todavía seguimos de pie, como amigos seguimos vivos, que este es el 2023, con espada pegada a la mano, y nos vamos a meter al campamento a los filisteos, para ver si ellos quieren guerra, guerra, les vamos a matar, Dios mío, donde está la gente de guerra aquí, haciendo tu mano arriba, levantando la mano, la mano salta arriba, ay, 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 hasta hay gente que cuando maten la mano, están tirando dando, están tirando flechas, están tirando buco, Dios mío, yo siento Dios, burra, mara, aquí, mala, masaya, ay, yo siento lengua de guerra, que se están, un hujo, ay, hujol, hijo, yo siento una nube que se está pasando aquí, burra, mira, mira, yo siento allá, burra, mara, sana, Dios mío, se está batiendo un terremoto, ay, 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 esta noche, esta noche le vamos a decir al diablo, aquí nos vamos a dar trego, aquí nos vamos a golpear, esta noche vamos peleando vamos no vamos a echar para atrás en esta noche Dios mío levanta tu mano esos profetas el diablo está perturbado aquí porque los profetas se han mudido porque los angelistas se han mudido es que el diablo sabe el misterio que hay cuando la iglesia se une por eso la tiniebla no está a la de su vida porque él sabe lo que busca esa mano que se mueve ahí levanta tu mano ahora Dios suma un poquito más el que sienta brinque el que sienta levanta la mano que la levante mira el diablo levanta mi mano arriba porque simboliza que no me he rendido como mía simboliza que estoy de pie simboliza que no he perdido la batalla y tampoco la misterio ay 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 para que ganamos la gloria amaneco cutu balzo gloria guayalo guayalo fuego fuego ay of me no le baje no le baje senta tu momento oh no me acá está lo gloria gloria 200 lenguas de guerra todavía en los aires aquí 200 lenguas de guerra que se están moviendo aquí en los aires saca tu cu dios mío gracias aleluya santos amados vamos a hablar de esta palabra con estos minutos y este título yo temblaba cuando dios me dio esta palabra en la madrugada mientras oraba en el monte dios me dio esta palabra y me dijo dile este título de que muere la iglesia y dios me llevó precisamente al capítulo número 3 del libro del apocalipsis recuerdo que he ministrado de algunas iglesias pero de esta no había tomado este tema en cuestión y a profundidad y cuando estaba estudiando esto dios me dijo una palabra ministra este mensaje a ese lugar y yo dije señor pero es posible que si yo hablo esta palabra voy a correr problemas y dios me dijo hable esa palabra y no la calle predícala en este momento y da una razón principal por lo que la iglesia debe de mantenerse enérgica y siendo vigilante y atento y dios me dio una palabra fuerte acá pero de la parte introductoria que hay gente que muchas veces no le gusta leer el libro del apocalipsis porque a alguno le da miedo cuando aparecen aleluya esas gente en caballo cuando ven aleluya todo ese tipo de conglomerado de monstruos que especifica apocalipsis a alguno le da miedo y dice no puedo leer ese libro me da terror cuando lo leo aleluya porque precisamente existen cuatro decodificaciones aleluya de la Torah entre ellas está el de Dash Remesh el Pesach y está también el nivel del Sod el nivel del Sod es la última decodificación de la Torah por la cual se revelan las profundidades según se dice que quienes estuvieron cerca de ese nivel fue precisamente el mismo Jesús y el mismo Juan ellos estuvieron cerca de eso ahora me llama algo la atención acá es que Juan es escogido como el último apóstol para revelar precisamente la revelación de los últimos tiempos presentes pasados y futuros en el capítulo número uno la Biblia dice que el Señor se le revela a Juan Juan estando en la isla de Patos precisamente en el año número 100 dice la palabra que el último apóstol recibe una revelación y la revelación que recibe del momento dice la escritura que él ve un hombre y cuando ve este hombre dice que lo ve con el cabello blanco y lo ve con los ojos como llamas de fuego y los pies como el bronce bruñido y dice que cuando ve este hombre yo siento hasta de llorar cuando digo esto y cuando ve este hombre dice la palabra que este cuando vio a Jesús cayó como muerto al causa de ver a Jesús imagínese usted amado cuando vio a Jesús el mismo Juan aún en el día del Señor es decir en el tiempo sabático del sabat resalir guardado en el ayuno el hombre cuando ve esta visión cayó como muerto porque él no está viendo al Jesús que él se recostaba en el pecho de él él está viendo a un Jesús aleluya que fue crucificado y que también resucitó y que no trae una corona de espina en la cabeza ni tampoco tiene una cruz diciendo rey de los judíos en burla él está viendo a un Cristo con todo su esplendor y gloria y cuando él ve este Cristo de repente cuando ve esto yo no sé dice la Biblia que recibe un aliento y él se pone de pie y el Hijo del Hombre dice no tema que yo soy el primero y el último el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos yo soy el alfa la omega el principio y el fin el primero y el último yo soy aquel que carga aquella gloria que estuvo antes con el Padre Juan tú me viste a mí de carne humana y por eso tú certificaste que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y habito entre los hombres ahora quien tú estás viendo no es a cualquier personaje tú estás viendo a Cristo en todo su esplendor y su gloria a su nombre se toma la gloria y cuando Juan cayó como muerto imagínese usted amado fue para el impacto de la gloria de Dios y cuando él vio esta visión que ya que su pago ese impacto de gloria imagínese usted esa gloria que Juan vio fue la semejante que vio a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí la Biblia dice que el mismo Dios cuando hablaba con Moisés dice la palabra que el mismo Dios le decía a Moisés estableceme un límite Moisés que cualquier extraño que se acerque a este nivel de gloria con el cual yo estoy hablando contigo cualquier extraño que se acerque va a morir porque solamente quien pueda resistir este nivel de gloria solamente eres tú esa gloria era tan fuerte cuando se manifestaba en el monte Sinaí que hasta ahora arqueológicamente los arqueólogos han ido y cuando han ido a aquel lugar encuentran aquella peña fundida a causa del fuego y de la gloria de Dios que se manifestaba en aquel lugar y cuando se oía el toque de la bocina el toque del chofada y se la Biblia que el monte llumeaba y temblaba cuando Dios se manifestaba yo siento candela un rabazama y de repente cuando Juan de esta visión el cayó como muerto y el mismo Cristo le dice Juan ahora te voy a revelar un misterio aquí yo te voy a revelar algo estas siete estrellas que tú ves que yo estoy tomando de mi mano y los siete candeleros que yo me paseo las siete estrellas son los siete ángeles de la iglesia y los siete candeleros son las siete iglesias del apocalipsis diga conmigo el número siete el número siete simboliza la perfección porque el número siete es la perfección también el número seis representa gloria a Dios para siempre el momento de la creación de Dios con el hombre el número cinco representa los cinco evangelios el número cuatro aleluya perdón los cinco ministerios el número cuatro simboliza los cinco evangelios el número tres simboliza Padre Hijo y Espíritu Santo el número dos simboliza la conexión entre Dios y el hombre y el número uno simboliza Dios y absolutamente Dios y por encima de él no hay nadie ni supremo como él alguien bendice a Dios que está ahora a su nombre gloria y el mismo Dios le dice escucha bien este mensaje que te voy a dar este mensaje es para las siete iglesias de la aleluya que están desterradas por todo hacia mayor y hacia menor y dice la palabra que el mismo Dios le da la cien la palabra para la siete iglesias venga conmigo siete iglesias las siete iglesias simbolizan siete tiempos siete periodos aleluya cuando hablamos de estos siete periodos de estos siete tiempos estamos hablando también de los siete tiempos de la iglesia que habló Gisilí Manbúr aleluya y cuando Juan amada el Señor le habla de esto a Juan le dice mira esta siete iglesias tengo este mensaje para él tengo el mensaje para la iglesia de Esmir tengo el mensaje para la iglesia de Éfeso cada una de la iglesia tiene un simbolismo aún en el capítulo número 13 del evangelio de Mateo que Cristo habla con su discípulo y le dice en el capítulo número 13 acerca de la primera parábola la parábola del sembrador y Cristo dice el reino de los cielos será semejante cuando Él dice el reino de los cielos será semejante está hablando en una connotación al comportamiento futuro del reino de los cielos y Él me dice aquí está la parábola del sembrador la parábola del sembrador simboliza a la iglesia de Éfeso la palabra Éfeso significa deseada en los tiempos cuando se levantó la iglesia aparte del año 100 en los momentos cuando se levantó esta iglesia por eso es que simboliza la parábola del sembrador y le digo está la parábola del trigo de la cizaña el trigo de la cizaña simboliza la parábola aleluya para Esmirna Esmirna significa aleluya virra persecución en los tiempos que estaban la gente que era de Dios y los que no eran de Dios los cimarrones y los cimarrones está la iglesia alabando sea Dios de Pérgamo la iglesia de Pérgamo simboliza la iglesia aleluya de lo que es la levadura en los tiempos que empezó a crecer y su significado es debidamente casada cuando se metió la mecolancia aleluya con el saber y las doctrinas erróneas está la iglesia de Teatira que significa sacrificio contigo simboliza aquella iglesia aleluya la parábola de Mostaza alabando sea Dios está la iglesia de Filadelfia que es aquella parábola que habla del tesoro escondido una perla preciosa y amornada para la cual Dios nos llama atención pero está la iglesia de Sardi y cuando encontramos la iglesia de Sardi el mismo Dios habla con la iglesia esta iglesia significa lo que escapa esta iglesia nace precisamente en el año 1500 en los tiempos de la reforma cuando esta iglesia nace el mismo Dios da un mensaje y le dice ve dime al ángel de la iglesia allá en Sardi y vete y habla con ella con aquella iglesia punto número uno cuando los ángeles recibían la carta aleluya esto es una palabra en término ambiguo los ángeles de la iglesia pueden ser que sean los pastores pero también en otro caso podían ser los archicinagogos los archicinagogos eran los que recibían la carta eran los que recibían el mensaje y el mismo Dios le da un mensaje a la iglesia de Sardi y le dice esta palabra ve díme aquella iglesia aleluya y le dice claramente el que tiene los siete espíritus de Dios cuando hablamos de los siete espíritus de Dios Cristo se está presentando como el perfecto los siete espíritus de Dios están en el capítulo 11 de Isaías en el verso número 2 cuando habla de los siete espíritus de Dios está hablando claramente de un simbolismo aleluya de un estado de ánimo y el carácter del Mesías por eso es que la palabra que aparece ahí en espíritu es minúscula lo que da entender que una palabra homógrafa a la mano sea Dios y el mismo Cristo se le presenta como la perfección para juzgar esa iglesia y le dice una palabra clara y le dice encuérdame bien ahí en la iglesia hay un problema aleluya tú tienes apariencia de que tú estás vivo pero hace rato que tú estás muerto y yo analice esto porque dice en un sentido singular le dice esta palabra tú tienes nombre de que vives pero tú estás muerto y cuando yo analice en el sentido singular que está diciendo tiene nombre de que vives pero está muerto se está diciendo que se le está dirigiendo a alguien en particular y cuando al ángel del mismo Cristo le habla a la iglesia le habla principalmente al pastor de la iglesia al líder que a veces de la iglesia le dice tú tienes nombre de que tú estás vivo pero hace rato que te moriste y cuando yo analizo porque le da con esa palabra el nombre del pastor según se cree era por nombre sócimo la palabra sócimo es traliterado el griego que significa el que vive o sea en pocas palabras él tenía nombre de que vivía pero hace rato que estaba duerto aleluya y yo me decía porque esa iglesia se murió esa iglesia se murió primero porque no tenían persecución y se fueron adaptando al sistema y cuando ellos se fueron adaptando al sistema y a las riquezas que tenían en ese momento se estaban olvidando del Espíritu Santo pásame algo que hay en el bulto por favor o gloria a Dios el Espíritu Santo es la clave principal de toda iglesia mi hermano una iglesia sin Espíritu Santo es un club social nosotros estamos en el tiempo de la iglesia de Sarni ¿cuál es el tiempo de la iglesia de Sarni? que hoy en día como no hay Espíritu Santo la gente hoy en día está inventando están trayendo rato dentro de la iglesia para atraer los raperos están trayendo salsa para traer los salseros yo dije que yo pero parece que se me cierra la puerta aquí gloria a Dios están trayendo para atraer los desbolseros a la iglesia y saben por qué todo está pasando es porque no hay Espíritu Santo y Dios me dijo una palabra habla con San Cristóbal y le dicen que tengan cuidado con la mortandad un ramazana dicen que se acuerden de los principios cuando ellos iban a los montes y se metían por el puerto en el ayuno dicen que se acuerden de eso que me suelten los códigos que me suelten los paredes rena eso que me suelten el YouTube y que se metan al secreto y que recuerden a la macaya cuando Dios hablaba con ellos cuando Dios era revelada o era más sana diré el que está durado sacúdete que no te visite la mortandad un ramazana los que visitan la mortandad la mamá si algo al conformismo ya la gente se está conformando con ellos al culto levanta el pie mueva la cabeza levanta la mano abra la boca ya la gente ya la gente se está conformando con eso y poco a poco se está metiando la mortandad la macata la masaria yo siento que el de la papa aquí ahora yo me digo aquí no viene todo el mundo esta actividad aquí viene gente que quiere y se deliró que está mirando el sistema y cuando van a la casa se sienten como depresivos y dicen Dios mío pero yo estoy acostumbrado a ver cuando Dios se mueve a ver lo paralítico levantarse y hago una pregunta a usted ¿qué tiempo usted tiene que no ve un paralítico que se levanta así de rueda ¿qué tiempo usted tiene en su iglesia que no ve que se levanta un profeta y dice así dice mi amado con cualquier profeta que hoy había pedido por mi formación y soy chivoso se fue a la manza aquí ahora o hay mucha danzadera a ver a vos un ramazada ay 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 ese sistema no podemos de acá que se levanta aquí hay que sacarlo de aquí Dios mío ¿dónde está la iglesia aquí? hay que sacar ese sistema de aquí ok o Manuel y yo me digo una palabra desde el punto una base de blanco que simboliza mi espíritu y me hablo con esas mujeres que ellas no están en afiche no es malo es bueno ay 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 pero cuando se meten en los hospitales un ramacanda los satanitas que toman a los muchachos va a sacrificarlos el 25 de diciembre y los 6 de enero nos van a entrar a matar yo me digo los hospitales te necesitan los hospitales te necesitan la cárcel no podemos dejar que muera la acción se murió la apodelia ahora quien se va a levantar se murió el DJ ahora quien se va a levantar un maracanda yo me voy a levantar que tu te suena un ramacanda yo invertí mi tiempo en el barrio contigo cuando te se quedes en corralón bailando yo te traje aquí para que muestre gloria yo te traje aquí para que muestre un señor no puede ganar que la mortalidad me ataque hay que hacer la guerra levanta la mano esa gente que soltera las redes sociales ni que ha recién enviado que Dios está contigo se fue al avance aquí ahora el evangelio no me dijo ahora está en mano de la juventud suélteme esa bendita ropa de pop en estos tiempos no está malo pero suélteme eso ahora no estamos en eso estamos en poder de Dios estamos en monte suéltalo tú y tú y apagate y por un tiempo hay que esconderse hay que llorar por San Cristóbal hay que llorar por esta ciudad cuando un herrero caído en el suelo y nosotros está detenido oh my repaisado tiene que siento ahora mismo que se está metiendo allá tu personaje cu 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 cuenta ahí es hay gente aquí que está como ese que están haciendo cuento sentado en una silla hoy día te vas a acudir esta noche 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 yo no sé si me van a pedrar de aquí ahorita por eso temblaba cuando yo hablo esta palabra y tú ve la gente yo no canto basura aunque parezca una locura usted no canta basura usted falta porquería levanta tu mano se fue al avance aquí ahora me está mirando guapo 2,2,3 aquí me está mirando guapo 2,3 una iglesia sin espíritu santo un club social una iglesia sin espíritu santo no hay fuego una iglesia sin espíritu santo no hablan lengua que tiempo tú quieres que no hables lengua hay jóvenes que tienen miedo a hablar lengua y que porque no se le va a dar el peinado porque el moreno la está mirando se fue al avance y para que no es que tú danzas para el muchachito para Dios para que no es una zapata para la masaya yo quiero ver esos cultos donde la gente lanzaba y montaba los tacos y los zapatos que mueve que es oculto eso no se mueve oye, azaba eso es culto donde la gente lanzaba y cuando lanzaba montaba el taco del zapato y decía ¿dónde fue que yo dejé el taco? vamos, míralo aquí se le estaba el amorcito y se le dio prendido el candel abre la boca esa mujer que botaba los pinchos hablando en lengua moviendo la cabeza ¿dónde es que están? cuidado con la mortandad espiritual aguanta tu mano gloria la masaya ya no me permita como usted quiera pero yo conservo mi principio yo sé yo sé lo que es Dios yo conozco a Dios yo sé quién es Dios tengo 15 años aquí en estos caminos y lo que conocía Dios fue en un monte con una mochila enganchada y Dios se me reveló en un monte en forma de sacerdote con el cabello blanco y me digo yo soy el Dios a quien tú estás buscando aquí ay, ay, ay un rama evangelista no busque a Dios por competencia si vuelve al ministerio que te va a perder cuando el ministerio ay masota nada calla y por eso es que encanta competencia y por eso es que encanta tiranía usted no ve gente que cruza los pies puede cruzarlo si tú quieres ahora ay la calla oh pero la iglesia es del principio ay, ay, ay si veías que Dios como un predicador decías que siga el que predica lo que queremos es que Dios lo haga ¡Gloria! ¡Date tu mano! ¡Dora Dios! ¿Dónde está esa iglesia que los pastores cerraban las puentes de sus iglesias? y decían vamos a respaldar a José a nada ay, se fue a la manza abre la boca ¡Dora Dios! eso hay que sacarlo ¡Dora Dios! por eso tengo un tema el 30 de enero lo vemos allá el que vaya o como los viejos tiempos abre la boca ¡Dora Dios! a su nombre ¡Dora Dios! ¡Dora Dios! ¡Dora Dios! ¡Dora Dios! ¿Qué tiempo tú tienes que no consulta con el Espíritu Santo cuando vas a cantar una canción? ¡Dora Dios! ¡Ah! ¿Qué tiempo tú tienes un rabasama que no buscas a Dios? Predicador ¿Qué tiempo tú tienes que no ve la unción y Dios te usa igual? es porque tú te estás volviendo autosuficiente porque viste dos o tres que saltaron y hablaron en lengua y te sabe este versículo bíblico no quieres no quieres respetar a nadie se fue a la manza abre tu boca ¡Dora Dios! y ten cuidado lo que te está calcordiendo el diablo ¡Amasaya! el que busca el Espíritu Santo no es así el que busca el Espíritu Santo es unirme abre la boca de Dios y la humildad se vive no se aparenta ¡Gloria! el que está aturado cuidan con el amor te andan ¡Uff! ¡Amasaya! dile al que está aturado yo soy el remanente dile ¡Uff! la vaca hay que levantar eso si no viene ¡Ay! ¡Uff! hay gente que está muerto hay que levantarlo ¡Sama! ¡Una magia! ¡Masaya! si me atacaron a mi hermano yo voy a atacar también ¡Uff! el que se descarga lo vamos a buscar ahora ¡Alaba! eso no puede que esto no cae aquí que si alguien se descarrió vamos a ser reña del árbol caído ¡No! eso es que sacarlo ya ¡Una magia! ¡Una magia! aquí vamos a pelear todo el mundo para Dios mío yo siento al diablo mirándome guapo mirándome cuando tú quieras diablo y aquí vamos y aquí vamos a salir vivo aquí ¡Una magia! ¡Sakaia! el peintecote tiene que subir todavía ¡Una magia! ¡Una magia! ¡Sueco! ¡Una magia! ¡Una magia! el peintecote todavía tiene que seguir la acción tiene que seguir ¡Ay Dios mío! ¡Alguien ha ganado la gloria de Dios! ¡Uff! 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 ¡Undamie la iglesia! ¡Una magia! ¡Undamie la iglesia por ahí! ¡ Hay! se van a levantar los tres locos que van a pedir avivamiento por esta tierra ¡TEN ESTA DSLAND ISTELENS! cansado lo mismo ya que está guardando la agenda que está diciendo si no veo señal voy a soltar esto hay predicadores que se está levantando como el rover que está diciendo Jehová cierre la puerta del infierno por un año el diablo que se quiere disciplina oye tráeme la iglesia para acá ahí viene la iglesia tráemela para acá en esa ambulancia muchacho ahora me paso en el medio hurra maquina la mazama ahora me paso vete la ambulancia para acá hurra maquina que hay fuego aquí ahora listo hasta no pa' cuento a zama hurra maquina la mazaya no es que alguien se puse malo tráeme la ambulancia para acá oh manuel re maquina vayan a volver ancianas con los signarios ganar el carpeta diablo y los demás no se llaman a los oídos cállame la maquina 9 3 4 4 5 5 6 7 9 9 11 11 12 12 13 12 13 12 14 ¡Uno! ¡Uno! ¡Sueco! ¡Lanagua! ¡Tres mallos! ¡Un cansan! ¡Uno! ¡Sueco! ¡Uno! 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 ¡Esa es la iglesia! ¡Uno! ¡Uno! ¡Esa es la iglesia! ¡Uno! ¡Mira! ¡Uno! 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 ¡Se ha armado la Masaya! ¡Uno! ¡Se lo va al de corre! y el y la tierra los 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 le vamos a dar para el diablo para que no suelte siempre falta volver a la casa y le déjalo que se están en mi mano ay Dios mío ay Dios mío, siento mamá un mar 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 esa es la iglesia que está ahí, alaba tómale alguien la mano dile, hoy la vamos a revivir dile hoy vuelve la opción hoy vuelve los mercariados hoy vuelve el poder hoy vuelve los partidados se ha metido Dios saca de la máquina alabalo alabalo saca un mar un mar un mar saca pasamos un micrófono vamos a ver el diagnóstico de que murió vamos a ir para acá ven y voy a salir pero está como lento el mar dame el micrófono que es lo que pasa ay 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 pregúntame a usted a mí de que murió la iglesia pregúnteme a mí pregúnteme a mí de que murió la iglesia de que murió la iglesia de que murió la iglesia murió de ayuno murió de oración murió de silencio murió de unidad murió la pasión murió murió guatam 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 da de que murió la iglesia la iglesia ¡Vuelve a la pasión conquista! ¡Y se va a cantar! ¡Sueva sandalíma! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¿Qué simboliza el negro? ¿Qué simboliza el negro? ¡Luto! ¡Venga conmigo! ¡El luto se va! ¡El luto se va! ¡Tiene avivamiento! ¡Quítate el luto, varón! ¡Acá está la Masaya, aquí va! ¡Quítate un ram aquí, la Masaya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Isaá! ¡Yo voy a volver a ver esa señora! ¡Que yo veía que fregaba el sustrato temprano y cocinaba temprano! ¡Y salía por la calle con un paquete de tratado en la mano! ¡Predicando Cristo bien en tu destino! ¡Eso no se puede mirar en tu mano! ¡No se puede mirar en tu mano! ¡Cumalo! ¡Húbalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no ha pasado en Oba! ¡El que predique en con este no dan un nivel! ¡Eso es mentira del diablo! ¡Xaya! ¡Vuelve la predicación a la calle! ¡Vuelve la predicación a los barrios! ¡Hay que seguir hablando! ¡Jánde está Gododoro,祈bas! ¡Jánde está ese la gente como Felipe! que se van a meter a la calle y o malo va a teleportar a Masaya a poner los grupos de disciplina o Manuel y el mío pero que se ponía a ver la boca haciendo candelos ¡Adóralo! ¡Cupacán! 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 ¡Toma mi alma que corre! Voy a hacer algo que no es común aquí todo el mundo póngase de rodillas aquí ¡Al suelo todo el mundo! ¡Cupacán! 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 ¡Papacán! ¡Cupacán! 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 ¡Guarda silencio! ¡Se va a mover una paloma prendida en fuego por los aires ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Y va a tocar cárcel! ¡Va a tocar mujeres aquí! ¡Va a tocar hombres aquí! ¡Lo va a tocar ahí! ¡Y cu 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 cu! ¡Cucuric! Cuidado 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 Una mujer que esta varia hasta ebria Me lo mueva la virgo ahora, mezcla con aceite Un taca tué comacué Sué comalú Repacué tu asana Aquí esta un millón para recibir la opción ahora Dios mio pero que es esto? Prepárate mujer que viene la opción Sácate a la máquina Esa es la que tu sentias no al diablo Es que Dios te esta secudiendo Y te esta diciendo no te quiero Entrancao, no te quiero apagar Te quiero prendida ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira Se me escondo el balón Dios mio, subele Dios mio, subele Mira, mira, esto no es lo mío Sama, mama, y esos joven Peleando con me treza, mira, mira Yo siento a Marta temblando ahora Santa Marta está temblando Sacate a la máquina No pasa donde vemos cara culebra Mira, 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 suelto a 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 su toma a alguien por favor y abrázalo de una mano de una mano de una mano de una mano, abrázalo Urollanzo Xacay suba para acá para toda la doñe venga Xocay Cucai Marta, sube para acá Cucarón, Xacú Rastoros, Soromocón, Garamacú Pastores de C, suba para acá venga, suba para acá Urollanzo, Taramacaya La pastora Mirta, suba para acá Dios mío, esto es una unión internacional aquí Suba con el Chofal venga, pastora Mirta Allá en Barcelona se va un corredero también Charlamacaya Charé Dios me diga una palabra, Ariel Viene el tiempo de persecución Y viene el tiempo de guerra fuerte Andasama Y Dios me dijo Pero es un sacudir para la iglesia Es un sacudir, me dijo Dios Y me dijo Dios El diablo quiere entretener a la iglesia La quiere entretener levantando Y que es un supuesto transsexual Y todo el mundo publicado No se enfoquen en eso Que quieren desenfocarnos Ese fue el trabajo de nosotros Dejando pa' llorar en las redes Para que me hagan reír Nosotros no somos así Suélteme Lo voy a decir el público Vengan a todos los rabacucos Que se maten en ellos Charlamacaya Entiéndame lo que estoy hablando Amasaya Yo vengo a hablar de hermano De algo Que me está matando Poco a poco Está provocando Que la gente No falte respeto O tú no puedes ir Una sierva con una falda larga Ya le están teniendo miedo Por dos de los tractores Haciendo disparates En las redes sociales Amasaya Pero cuando veían esa sierva Con esa falda hasta los pies Y moviendo la cabeza Decía yo arrepiento a esa mujer Eso es que Uh boy Eso es el mismo diablo Que está metiendo todo eso Pa' que no crean en nosotros Un ramasama Eso es que sacarlo ya A ramasaya Yo quiero que me agarren Amado En cadena Venga pastora Un ramasama Aquí vas a valla Un ramasaya Como estoy así Tome la multitud Agárrese Ay 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 Atienda a sus chocales Está bien pastora Un ramasada Ay 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 Dile al que está a tu lado Aquí no entra el pecado Dile aquí no entra la vulnanalidad Dile aquí no entra la frialdad Dile voy a pelear por mi iglesia Voy a pelear por mi juventud Ese es un ramasama Ma la roda Que con el diablo Con su montete Aquí no cabe la frialdad Aquí no cabe Al sacudiar que está a tu lado Mire Semodes resistencias Y el terrible Le hacemos resistencias Aqui no Mire Aquí no mira mira, mira, mira sueco, repagualo sueco, actua, actua, actua y el diablo aquí no, aquí no es diablo mira, Dios mío, se está metiendo en la pelea se mete en la paloma, se mete en la paloma se mete en el Espíritu Santo mira, 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 mira hay hombres que hablan en lengua ahí y si Dios no te caiga, no te caiga sueco, repagua esa maya mira, 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 mira mira, mira, mira reba, 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 reba lluvia, lluvia, lluvia lluvia, lluvia, lluvia y el diablo se mete en la pelea se caiga, se mete sacri, cobando, vuelto vuelve sacri toda con acción vuelve sacri toda con actividad vuelve, borra la calle vuelve, vuelve vuelve a acción de Dios vaya a tu dile que ahora tú le vuelve la acción dile, vuelve la acción y el respeto a Dios dile, vuelve la acción y el respeto a Dios se va a meter ese evangelio de revelación se van a levantar los profetas que están guardados están callados hay profetas que están callados están guardados esperando el momento para hablar hoy Dios te trago aquí para sacudir y te va a dar la señal para que hable vuelve la acción profética de nuevo a San Cristóbal la lava esos descarriados que están en la discoteca que están con la balanza en la mano hoy le vamos a quitar la balanza en la mano y le vamos a decir diablo lo suelta que de nosotros diablo te va o te sacamos a mano te va, te va que de nosotros manaco nos vamos a meter como aliazada al campamento de los filisteos Llegué a salir, rompió el camino Y se metió allá Allá ya este lo filisteo en la vida Y digo que aquí no se va a nadie Hasta que no lo matemos tú aquí adentro Acá ya, ustedes sueltan mi tierra Ustedes judíos, sama La mortanda suelta mi tierra Acá ya, la división se va Se va, se va ¿Qué es lo bueno? Venga, varón Así dice el Señor, aleluya Aleluya Es hora que despiertes República Dominicana Ocoito Masacayama Aleluya